yo sé que los hijos se usan el tapa. Yo lo que hago por aquí y dicen gracias. Yo y ustedes también ayudan. Nosotros lo traemos con mucho cariño gracias a un canal que se llama doctor de Esperanza y a ellos les gusta ver a quién le damos nosotros esa ayuda que ellos mandan. Entonces ellos lo van a estar viendo otra vez, desde ahí. Si entonces nosotros contentos de poderle traer esta ayuda a usted para que pueda consumirla con su esposo, ustedes son solos, los dos. Son los dos. Voy a ir sacando las cositas. Le traemos una garrafa, mire, de jugo. Está bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su tradición, con una dignidad. Adiós. Si llegan con la lucha, pues. Así es. Una vuelta de pan, mire. Está bueno. Esa es mi ingeniero de que yo como no, no puedo comer a la. No a mí si está hambre, pues. Pues las galletas, mire. Azúcar para que haga el cafecito. Ya bueno, ya bueno. Manteca. Arroz. Cualquier cosa está bien. Es el caer fijo, ¿no? Ja. Averna. Sal. De cada vez, de finito... Es el caer不正o, pero... Soltame las puñalas... Para que me quede, cantame, eh. ¿Soy? No es parte deje de la moda, o? Es niña. Oye... a la chica tanto mal valorado en 500 lempiras presentamos aquí la factura a nuestros amigos y suscriptores de toque de esperanza para que puedan ver verdad que lo hacemos de una manera transparente una provisión valorada en 500 lempiras y gracias a los super chat agradecemos a todos los que se unen acá en vivo que realiza nuestro canal toque de esperanza agradecemos por esas y por eso nos ayuda que ustedes hacen a través del super chat con un dólar por dos dólares y así pues vamos generando verdad dinero y que es lo que nos ha enseñado nuestra nuestra coordinadora general mario jóvenes es aquello por los ancianos para los ancianos y este es el fruto de esos super chat dice ella no es para ellos y nosotros contentos de que gracias a través de esos super chat puedan dar y si ustedes pueden ver un envío ahí pueden observar donde dice el super chat o un signo como de dólar verdad también en los meses en los vídeos que se suben también en la parte de abajo cuando no está viendo el vídeo ahí dice gracias también a esto es una de las formas también de poder donar para ese caso que se está transmitiendo o ese vídeo que se está dando y además compañero mario al ver un anuncio usted ayuda al canal al ver todo el anuncio al compartirlo al darle un like suscribirse ayudamos a estas personas ayudamos a estas personas y nos sentimos contentos igual yo también el presente mío de aquí y yo le dije que les protege más a usted amén gracias son personas estudiadas que ya le ayudó a la gente pobre así es gracias al canal toque de esperanza hoy venimos aquí en la comunidad de san lorenzo gracias a algunos amigos que nos dijeron vayan a buscarlos es su nombre verdad en verdad son dos personas de la tercera edad que ellos viven solitos nos dijeron y entonces gracias a a don a don berto que está retirado de la calle hasta aquí él lo vino a enseñar y gracias a los super chat que hoy ya es son frutos que se está aprovechando ya del canal y han sido ya seleccionado ya para las personas de la tercera edad así como ustedes don carlos que este viven solos no tienen hijos también y ustedes este verdad nos comentaron verdad nosotros como en cada en cada aldea en cada comunidad andamos preguntando quiénes hay de la tercera edad entonces nos lo recomendaron a usted porque nos dijeron de que ustedes antes no tenían casita verdad y que gracias a dios que les ayudó unidos por san norenzo que es un grupo también de que ayuda a las personas y entonces nos comentaron de que ustedes sobreviven de las de las cositas que les dan verdad los buenos amigos así es porque ellos ya no pueden trabajar y bueno está comentando que su esposa en este momento no está andamos buscando va que hace falta que la gente alrededor de esta comunidad le regala cuando la ve don carlos fíjese que le mandan esta provisión de comidita pero no le manda solo eso le mandan también 500 lempiras para que pueda utilizarlo para medicina o otra cosita porque si me voy a activar eso lo voy a guardar como a ver ahí lo están viendo nuestros amigos de toque de esperanza dígales algo usted a ellos ahí los que le mandan la ayudita aquí lo van a ver por el teléfono cómo se siente usted cómo se siente el canal se llama toque de esperanza esperanza diga el toque de esperanza si ellos son unas personas que viven en eeuu y allí se reúnen bastantes personas que trabajan que y ellos de su noble corazón mandan a las personas de la tercera edad a los ancianitos porque la persona diarias que es la mayor donadora ella le gusta apoyar a los ancianitos así como usted que ya no tienen fuerzas para trabajar y eso es para que usted no se sienta solo que hay personas siempre que dios les toca su corazón y les ayuda está alegre entonces don carlos van a ir saliendo nuevas personas que a través de este vídeo lo van a ir conociendo y de repente usted va a tener visita aquí que le van a traer una cosita o de repente alguien se contacte al canal y le traigan verdad que esta no sea ni la primera ni la última vez y gracias por recibirnos en su casa muchas gracias igualmente porque mire que yo y cuando yo vine por allá abajo me vine como le digo como la mujer sabe a ver a ver se ponen de adelante como le digo con la comida si se turnan dice don carlos ustedes se turnan para salir para que no quede solo acá y que bien sale usted o ella a buscar con que alimentarse como yo ya no puedo como yo ya no puedo dar como yo ya no puedo dar como yo ya no puedo dar como yo ya no como yo ya no ya no pues bien son las ayuditas que les dan las personas como yo creo que sí pedir a los suscriptores que si quieren seguir ayudando a don carlos lo pueden hacer gracias al canal pueden comunicarse y nosotros con gusto venimos a entregarle las cosas para usted y a toque de esperanza 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 y a bendiciones de Dios y a bendiciones de Dios pues y también ustedes que se proponen si porque hay que caminar como de aquí media hora si hasta la calle hasta lejos si pero allá arriba lo dejamos si yo imagino si si ya ya conocemos ya un individuo ya hasta ahí fue un irroscrito si si palmar bueno gracias pues si entonces nos vamos despidiendo de este caso de los carlos unas personas que dormían debajo de un árbol y y y y y y y y se mojaban no y 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 nos vemos amigos hasta la próxima adiós adiós adiós